Pero primero, déjame mirar un selfie. Pero como ve que funciona, se ha animado a abrir con su madre una tienda en Bilbao. La historia de Leandro comenzó en el portal de su casa. En Navidad lo decoró con un amigo y el resultado fue este. Y a raíz de ahí empezaron a llamarnos vecinos, gente pasada por delante para hacer casas, para eventos, empresas. Tuvieron tanto éxito que abrieron una página en Facebook. Decoran cualquier rincón y este año incluso les han llamado de un centro comercial. Remedios colgaba en su blog los complementos inusuales que ella misma confeccionaba. Tanto gustaron que se decidió abrir este pequeño taller en el que vende piezas únicas elaboradas a partir de objetos antiguos, porcelana rota o prótesis. No trabajo por encargo, por ejemplo. Esto es como mi sitio de recreo. Aquí es donde no se me cuestiona nada. Vende sus llamativos anillos y colgantes, pero solo lo hace dos horas al día. Para ella es solo un entretenimiento. Aunque cada uno tiene un trabajo completamente distinto, los tres han sabido sacarle partido a un ocio que se ha convertido en un buen negocio.